Aquí, en el Salón de los Cuadros, donde el Departamento Ejecutivo ha emitido el Decreto Nº 25.300, con fecha 13 de noviembre de 2019. La Intendente Municipal, en uso de sus atribuciones, decreta Artículo 1º, declarase ciudadano ilustre al señor Florencio Lima en mérito a una dilatada y profunda actividad que enorgullece este Gobierno Municipal y Comunidad Dolorense en el contexto de una ciudad que lleva adelante una profunda transformación que la distingue y es reconocida a nivel nacional. Artículo 2º, hágase entrega al indígena vecino de la ciudad de una copia del presente decreto. Artículo 3º, comuníquese, publiquese, desea el registro municipal y archívese. A Florencio Lima como ciudadano ilustre de la ciudad de Isabel López. Inmediatamente, la Jefa de Gobierno hará entrega de una placa recordatoria a nuestro homenajeado. La placa dice, Municipalidad de Villa Dolores, Florencio Lima, ciudadano ilustre de Villa Dolores, decreto 25.300, trayectoria y servicio en su comunidad. Y él ha referido que su pasión por la historia y por el conocimiento le viene dada a sus padres. Sus padres, como bien dijo Cachi, en los lugares que estuvieron, ya sea en el norte, ya sea en la Patagonia, porque también estuvieron en la Patagonia, me olvidé decirles, sus padres siempre dejaron registro de todo esto. Porque yo voy a comenzar algo, investigar es muy lindo, guardar documentación es muy lindo, pero tenerla en el orden que él la tiene, con la proleticidad, con la minuciosidad que él guarda, con el amor que conserva todo, es algo imparable. Por todo esto, más que merecido Florencio, gracias por toda la ayuda que nos ha dado la Junta, ha hecho con nosotros una presentación en fotografía que sin tu ayuda hubiera sido imposible. Quería decirles que la docencia ha estado siempre presente en mi casa, cuando yo me crié en una escuela, mi mamá era directora, pero lo que quería recalcar es que fue directora en escuelas rurales hace 80 años, cuando las comunicaciones prácticamente no existían, todo el sacrificio, las escuelas a donde llegaba a dar clases, que a veces tenían el agua en un pozo represa a dos cuadros, tres, la falta de asistencia médica, ellos hicieron de mi padre una tarea muy difícil. Y bueno, en cuanto a mí, él le ha dado eso. Los tiros míos en la Patagonia, docentes todos, en la costillera Neuquina, en el Río Negro, Chubut, también se dedicaron a la docencia o investigación científica de los mapuches y los devuelches. Me vi obligado a estudiar yo, largas horas y noches, para cuando volvieran esos alumnos poder yo responder, porque generalmente lo que me preguntaban yo no lo conocía claro. Uno de los temas que me gustó fue, ¿qué siente o cuál es la idiosincrasia del pueblo dolorense? María de Lima, está ahí, que ella consiguió fechas de creación de escuelas centenarias que no tenían fecha de creación. Y me pidieron a mí, pero yo me valié de ella, que vivía en Córdoba, el funcionario del Poder Judicial, y como ella es de lectura veloz, encontró rápido de nueve escuelas centenarias que no conocían las fechas. Así que yo quiero también agradecer a mi hermana María de Lima y a Blanca, también que paseo por el Ministerio de Educación, el Palacio Pizuno, Buenos Aires, buscando fechas de creación de escuelas centenarias, también consiguió de varias fechas y eso quería resaltarlo. Florencio, gracias por estar aquí, gracias a la gente, cuando nos reunimos con los miembros de la Junta, en este año para elaborar los 35 años de la Junta Municipal de Historia, me pidieron de hacerlo una homenaje a Florencio y yo les dije, también no ha sido reconocimiento, pero es cierto, lo que dijo Florencio con respecto a Chango también, es una persona que abre las puertas de su casa y que también, así como Florencio, tiene un potencial enorme que también sabe muchísimo y eso hay que aplaudir, hay que celebrar y debemos tener multiplicado. Yo creo que la tarea de los gobernantes es de sacar en realidad buenos ciudadanos, sacar en el buen sentido de la palabra, la cultura, la educación, el deporte, la salud, deben ser políticas de Estado en todos los gobiernos, provinciales y nacionales. Gracias, gracias por tanto, por tanto y por haber elegido a esta tierra, Dolorense, para seguir aquí ese proyecto de vida y seguir con todo esto. Y lo comprometo a usted, Florencio, como a la Junta Municipal de Historia, a sus miembros, para que a lo largo de estos cuatro años que vamos a seguir en gestión de gobierno, podamos hacer un nuevo libro.